hola buenas tardes soy elisa y vamos a continuar con la funda de gafas hemos llegado a esta esquinita bueno yo ya lo tengo como veis casi terminado hemos llegado a esta esquinita pero ocurre lo siguiente en la esquinita viniendo yo hacia la izquierda tendría que poner el alfiler aquí en esta puntita pero entonces me quedarían todos los pares por esta zona y yo tengo que traerme los pares hacia esta zona de aquí porque tengo que continuar con este con este pie por esta zona bueno lo que voy a hacer es que voy a poner aquí un punto falso para llegar hasta este esta esquinita luego a la vuelta y luego al venirme para acá para esta zona de aquí pues traer mero de algún modo no tengo que traer entonces vamos a ver vamos a poner aquí nuestro punto falso y vamos a ir haciendo nuestro nuestro punto de llenzo y vamos a ir a la esquinita contraria ya lo estoy terminando y ya pues lo que me queda es ya ir cerrando este trocito de aquí y luego ya ir cerrándolo todo bueno pues entonces llegamos aquí hago mi punto de llenzo y voy a poner mi alfiler ahí en esa esquinita cerramos el alfiler y voy a hacer otro punto de llenzo más y voy a poner aquí mi alfiler ahí en el centro ahora punto de llenzo para la izquierda y punto de llenzo para la izquierda entonces me los he traído un puntito para acá bueno pues ahora voy a hacer voy a coger este vamos a coger el punto de llenzo voy a hacer punto de llenzo con estos dos y con estos dos y con este también y con el siguiente aquí tengo que entrar me tiene que entrar este par voy a hacer punto de llenzo con el punto de llenzo con el punto de llenzo con el punto y voy a cerrar este punto este par que ha entrado no vuelve a salir por lo tanto ya es un par que vamos a tener que quitar pero de momento no lo vamos a quitar Hago este punto y ahora voy cerrando Voy trayendo para acá Uno, dos Todos los que tengo por ahí me los voy trayendo Voy haciendo punto de lienzo para la izquierda Y voy cogiendo Este Y este Y ahora voy a hacer otro puntito Falso Aquí al ladito Del que he puesto en la esquinita Y ahora pues Mi punto de lienzo otra vez Ahora voy para la derecha Con todo lo que me voy encontrando Ahora voy a poner yo Un puntito De lienzo aquí Y cierro Y voy a continuar Hacia la derecha Este Este con este Tengo que poner este también Y ahora pues Como veis Tenemos aquí Dos pares Que tienen que entrar Yo le he puesto aquí este alfiler Lo que ahora entramos Estos dos pares Bueno Pues yo le he hecho su punto de lienzo Su dos vueltas Su punto de lienzo Ahora punto de lienzo con este Y punto de lienzo con este Pongo el alfiler En este sitio De aquí Sale uno Para hacer esta filita de torchones Pero el otro No sale Ya quiero decir Que con esto Habría dos Dos pares Que entran Y no salen Porque hemos entrado Tres Pero uno de ellos Que es este de aquí Sale Los otros no salen Por lo tanto Hay que eliminar Dos pares Punto de lienzo En esta vuelta No la voy a hacer Pero a la siguiente Ya lo vamos a ir eliminando Y ya pues Nos lo hemos traído todo De esta manera Nos lo hemos traído todo Hacia la derecha Vamos a ver Este Está bien Vamos a ver Voy a quitar Este Con este Para poner los pares Correctos Que son así Así es Este Este Y este Y este Ponemos nuestro alfiler Como veis Ya nos lo hemos traído Ahora cierro aquí Y Voy a dar Un En esta vuelta Vamos a sacar Uno O dos pares Ya lo veremos En esta vuelta Uno Y a la vuelta siguiente Vamos a sacar dos Así que ya De aquí Voy a sacar Los dos Que está Estos dos Vamos a sacar Este Y este Como ya sabéis Sacamos Los que están En el punto de lienzo De dos Pares contiguos Los que Al hacer El punto de lienzo Quedan por debajo Del guía Y Bueno Ya hemos quitado Un par Y luego A la siguiente vuelta Vamos a procurar Que no sean Estos mismos Dos Esta misma zona De la que Quitemos Bueno Pues este Y este Porque este Sale para afuera Ahora ponemos Al final Aquí Este y este Así que ahora Hacemos estos dos Y hacemos De aquí Vamos a quitar Lo voy a quitar En la vuelta Siguiente Esta es la forma De quitar Los pares Ahora le pongo Aquí al final Cerramos Sacamos uno Y ahora Aquí Aquí voy a Aquí No En la siguiente Aquí tenemos Este Estos dos Con lo que Vamos a sacar Estos Si Ya está Ya tenemos Otra vez La misma cantidad De pares Pues Continuamos Y Y ya pues Aquí Este Y este Ahí tenemos Que esperar Ahora Porque tenemos Que hacer El torchón Vamos a poner Esto aquí Ahora tenemos Que hacer Este torchón Con este Este par Con este Y hacer Su torchón Sus dos Vueltas Sus dos Vueltas Hacemos Hacemos El torchón Y Entraría Este Par Aquí Y No sale O si Este Este Si va a salir Ves Porque Yo pongo Aquí el alfiler Y este torchón Sale Para acá Bueno Pues aquí No tendríamos Que quitar Ningún Par Tendríamos Que Este sale Tendríamos Que volver A hacer Otra vez Nuestro 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 Fue El punto De Lleza Tendríamos Y ahora Volvemos A la Derecha Tendríamos Aquí No sale Ni Entra Nada De Este Volveríamos A hacer Nuestro Punto De Lleza Hacia La Izquierda Y Que Spice Que Bueno Este Es En el Sistema Que Yo Por lo Menos Voy A utilizar Para Para Ir Sacando Pares Vale Ya Tendríamos Que Hacer Otra Filita De Torchón Cuando Terminemos Esta Esta Vuelta Porque Este Se Queda Esperando A La Filita De Torchón Que Viene De Aquí Para Acá Este Tendríamos Que Colocarlo Aquí Aquí Esperamos Hacer Uy Perdón Aquí Esperamos Hacer Esta Filita Aquí Aquí Y Aquí Así Que Iríamos De Este Mundo Volveríamos A Coger Este Par Ya Tienen Sus Dos Vuelta Azadas Y Haríamos Este Tuchón Aquí Y Este Y Ahora Cogeríamos Aquí Otra Vez Este Par Quitamos El Alfiler Para Ponerlo Derechito Y Punto De Llenzo Y Este También Sale Para Hacer Esta Filita De Torchones Volveríamos A Hacer Lo De Antes Bueno Pues Voy A Adelantar Un Poquito Y Luego Nos Vemos Bien Pues Ya He Terminado Ese Trozo Y Estoy Cerrando Para Cerrar Lo Que Hacemos Lo Siguiente Tenemos Este Es El Par Guía Lo Tenemos Aquí Y Cogemos Estos Dos Pares Que Me Tocaba De Hacer Como Si Fuera Un Torchón Y Ponerlo Aquí Dos Vueltas A Cada Par Punto De Llenzo Y Ahora Cojo Pongo El Par Guía Del Pie Y Punto De Llenzo Punto De Llenzo Pongo Mi Alfiler En El Sitio Que Corresponde Aquí Arribita Y Y Y Ahora Voy Punto De Llenzo O sea Me Vengo Hacia Aquí Abajito Haciendo Punto De Llenzo Que Ha Entrado Dos Pares Y Tengo Que Sacar Los Dos Pares Ahora En Esta Vuelta Voy A Sacar Un Par Y A La Vuelta Siguiente Sacaré Otro A Ver Por Ejemplo Aquí Vamos A Sacar Los Están Debajo Del Día Que Son Estos Dos Y Ahora Ya Hemos Sacado Un Par Y De La Vuelta Siguiente Sacaremos Otro Ponemos Nuestra Alfilera Aquí Y Cerramos Y Volvemos A Hacer El Punto De Llenzo En Todos Los Pares Que Nos Vamos Encontrando Tenemos Que Sacar Un Par Es Ver Mal Daba Aquí Vamos A Sacar Uno En Esta Vuelta No Es Aquí Entre Esta Y Esta Estos Dos Vamos A Ver Este Y Este Vamos A Poner Correcto Los Pares Este Y Este Salen Y Hacemos Cuentos De Llenzo Cuentos De Llenzo Esto Vamos Cerrando Igual Que Cerramos En El Pied Algunos Abanicos Estos Dos Son Los Últimos Que Entraron Vamos A Ponerlos Bien Mostraros Estos Son Los Últimos Que Entraron Y Por Supuesto No Pueden Salir Ya Tendrán Que Salir Más Adelante Bueno Pues Aquí Ponemos Ahora Un Alfiler En Toca Este Toca Aquí Que Ahí No Entra Ni Sale Nada Aquí Lo Ponemos Entonces Aquí Ahora Hacemos Otra Vuelta Hacia Abajo Y Así Lo Vamos Haciendo Podemos Llevar Todo Este Trozo Hasta Al Final O Podemos Llevarlo Hasta La mitad O Hasta Donde Nos Parezca Y Luego Retomar Esta Parte De Aquí Y Unirlo Que Yo Es Lo Voy A Hacer Lo Voy A Unir En El Centro O Aproximadamente En El Centro Voy A Hacer Un Trozo De Esta Parte Hasta Aquí Y Luego Esta Parte La Voy A Llevar Hasta Aquí Y La Unir En El Centro En Centro Más O Menos Y Ahora Le Ponemos Aquí Su Al Finer Y Volvemos Hacia Arriba Y Ya Volvemos Hacer Otra Vez Lo Mismo Cogemos Este Par Voy Subiendo A la Vez El Hilo Pero Tengo Muy Largo Y Ahora Este Par Y Ahora Este Par Y Este Y Ahora Aquí Nos Encontramos En Que Tenemos Este Par Y Este Dos Vuelta Sacada Par Y Punto De Lienzo Y Ahora Como Me Toca Atraves Hacemos El Punto De Lienzo Con El Par Guía Uno Y Otro Y Me Toca Poner Aquí Al Filer Y Ahora Pues Nada Han Entrado Ya Los Dos Pares Y Toca Volver A Sacar Dos Pares Siempre Que No Sean Estos Que Solo Del Primero Del Principio Así Que Voy A Sacar En Esta Vuelta Pues Voy A Sacar Este Y Este Y A La Vuelta Siguiente Pues Sacaremos Otro Par Y Así Vamos Continuamente Aquí Ponemos Nuestro Alfiler Que Toca Aquí Así Vamos A Poner Estos A ver Deber En Alfiler Vamos A Poner Bien Ahí Y Cerramos Y Ponemos Bien Las pares Y Volvemos Pero Aquí Voy A Sacar Ya Otro Que Lo Voy A Sacar Aquí De Estos Dos Voy A Sacar Un Par Y Ya Tenemos Sacado Todos Pero Si No Nos Acordamos Lo Que Sea Pues Vamos Contando Que Tenemos Que Tener Cinco Pares Más El Guía Vamos A Ver Vamos A Poner Bien Los Pares Este Con Este Y Este Con Este Así Y Ponemos En Este Que Una Vuelta Así Una Vuelta No Entra Ni Sale Nada Nada Y Y Bueno Pues Es El Sistema Así Que Voy A Continuar Y Ya Nos Veremos Cuando Lo Haga Lo Haga Enfrentarse Los Pares De La Izquierda Con Los Pares De La Derecha Bien Llegados A Este Punto Donde Vamos A Unir Los Pares De La Derecha Con De La Izquierda Pues Este Es El Alfiner Que Dejamos Aquí Aparcado Entonces Ahora Ya Tenemos Los Pares Que Estos De Aquí De La Derecha Ya Solo Queda Unirse Arribita Igual Que Esto Que Va Para Arriba Entonces Ya Cojo Un Punto De Llenzo Y Ponemos Nuestra Alpinera Aquí Y Ahora Cerramos Ahora Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Hacer Aquí Unos Nudos Dos Nuditos Uno Al Derecho Y Otro Al Revés Voy A Hacer Estos Nuditos Dos Este Aquí Pues Lo Voy A Hacer Dos De Dos En Dos Pares En Este Solo Los Demás Esto Lo Voy A Dejar Aquí Lo Voy A Poner Largo Y Lo Voy A Cortar Largo Ahora Vamos A Continuar Haciendo Pues Cogemos Los Siguientes Los Dos Que Están Enfrentados Y Vamos A Hacer Su Nudito Dos Nuditos Y Lo Dejamos También Aquí Colgando Ahora Cogemos El Siguiente Los Siguientes Que Están Enfrentados Es Este A Vero Es Este Vamos A Ver Cómo Están Colocados Este Es El Siguiente Y Este Bueno Pues Entonces Dos Nuditos Y Esta Es También De La Misma Manera Que Fue Que Hice El Bastidor Con La Inicial Este Es La Que Responde Con Este Hay Que Tener Cuidado Bueno Que Coja Un Alfiler De Por Medio Entonces Yo Estos Los Voy a Entremeter Para Que Quede Mejor Y Este Es Es Este 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 Lo que es el pie De la parte de la boquilla no se ve porque irá dentro debajo de lo que es la boquilla aquí y cuesta un poquito de trabajo pues habría que bajar los alfileres y aquí este con este y aquí y cogemos este con este y nada y ahora ya solamente me queda pues cortar este mazo de aquí que son los de estos últimos y luego el resto pues cortarlo ya a ras así que ya cortamos todos estos y en el próximo vídeo nos veremos ya con estos hilos remetidos y todo cortado en ras y nos veremos ya pues haciendo el forrito cosiéndolo bueno adiós buenas tardes y ¡Gracias!